La Casey Mortale Studio Plancha, 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 plancha Que es lo que es mi gente, que el vin el tartaro de este lado junto al muñequito La Casey Mortale Studio, el pone mano por tu siena Llega el plancha, plancha, plancha Así que pásale la plancha, 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 plancha Así que pásale la plancha, plancha, plancha Así que pásale la plancha, 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 plancha Así que pásale la plancha, 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 plancha Así que pásale la plancha, ya tu sabes que es lo que es Fue que ya yo le llegue y tu novia me robé No, bulto no pa' que te, tu sabes que te planché Ven, ven, echa pa'ca, pa' montarte que es lo que es Yo estoy burlao, desagatao Y que se mete en el medio, lo vamos a dejar planchao Tu no tienes mujeres y vives desubicao Maldito desafinao, tu no ves que soy el leffy Tengo los ojos apagao Tu no ves que soy el leffy, tengo los ojos apagao Tu no ves que soy el leffy, tengo los ojos apagao Así que pásale la plancha, 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 plancha Así que pásale la plancha, plancha, plancha Así que pásale la plancha, 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 plancha Así que pásale la plancha, 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 plancha Tú y tu coro está aquí ya, sí, y ya de loco en esta vuelta le vinimos a hacer Comer los macos, te cuidas como tú vienes, sabes que no te conviene Es que todo es acatado, con mi cola en la mano pa' cualquier desafinado Tú sabes que sos rabioso, no te pases con nosotros que llegaron los mafiosos Y aunque tú lo dudes, sí que somos peligrosos Tú no tienes ni uno así, tú estás flechado Tengo el debo en el gatillo y te lo voy a dejar pisao Tú estás pisao, tú sabes guarificado Dígame que tú tienes estos mantitos de cacarao Dígame que tú tienes tom, dígame que tú tienes tom Dígame que tú tienes tom, dígame que tú tienes tom, mantitos de cacarao Dígame que tú tienes, 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 tienes tom Maldito de cacarao, maldito de cacarao, maldito de cacarao Así que pásale la plancha, plancha, la plancha, plancha, plancha Así que pásale la plancha, plancha, la plancha, plancha Así que pásale la plancha, plancha, la plancha, plancha Así que pásale la plancha, plancha, la plancha, plancha El muñequito junto al tártaro, llégale La case inmortal es tu tío Ay, ni el menor ya tú sabes que es lo que es Oye, me leo, Gelo, suena esta vaina. Barney, no me olvide de ti. Papá, yo el infeliz, el Toribio. Tú sabes, la gente mía nunca se quedan en esta vaina. Oye, Margarita, tú sabes. Sócrates, el coreano, el bola 8. El muñetito junto al tártaro. Pa' que sepan que en el 24 tenemos sonido. Da Case Inmortal Studio, el bonemano produciendo. Me quité. Da Case Inmortal Studio. Yo, 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 yo.